Y yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca ¡Pah! Vamos hostia, todo el mundo en Twitter y en Instagram Yuca, 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 mis cojones con peluca Pero con ese ritmo, ¿eh? Yuca, 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 mis cojones con peluca ¡Vamos! ¡Ojo! ¿23? Yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca ¡Doblete if, if, yuca, if, fifa, yuca, if, yuca, if, yuca, if, yuca, if Like por yuca, loco, like por yuca, loco Like por yuca, hermano, like por yuca Yuca, 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 mis cojones con peluca Y yuca, 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 mis cojones con peluca Nos vemos hermanos, sois unos putos mastodontes, de verdad Yuka, 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 mis cojones con peluca Y yuka, 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 mis cojones con peluca Y yuka, 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 mis cojones con peluca